¿Por qué es importante que el PRC esté en Madrid? ¿Por qué es importante para Cantabria que los regionalistas estemos en Madrid? Pues os voy a contar una serie de cuestiones que creo que de aquí al 28 de mayo todos tenemos que ser altavoces de una realidad que es los logros y lo que se ha conseguido gracias a que el PRC está en las Cortes Generales y que de otra manera nunca se hubiese escuchado. Lo primero que os tengo que decir, que me sorprendió cuando empecé esto del Senado hace cuatro años, comprobar cómo va la dinámica de un Parlamento Nacional. Entonces te enteras que en una dinámica de un Parlamento Nacional, como veréis a veces, pues a Pedro Sánchez le hacen preguntas, hacen preguntas a los ministros todos los miércoles, los martes las hacemos los senadores y los senadores del resto de formaciones políticas tienen muchas más opciones a preguntar que los del PRC, que lo tenemos una vez, cada cuatro o seis meses podemos preguntar al Gobierno. En cambio, el Partido Popular y el PSOE, pues todas las semanas tienen seis preguntas para realizar al presidente o a los ministros. Sorprende, y ahí está la hemeroteca, y ahí están los datos que podéis buscar a través de las páginas del Senado y del Congreso, cómo en estos cuatro años de Cantabria no han preguntado absolutamente nada, de nada, de nada. Los únicos que hemos preguntado de Cantabria y hemos estado ahí luchando, pues ha sido José María Mazón y yo. Pero, nadie más, que no os engañen ahora con esa tendencia que hay durante estas elecciones de que parece que estamos pues para elegir a Feijó o a Pedro Sánchez. Y ahora no hay que elegir a Feijó ni a Pedro Sánchez, ni a Santiago Abascal, ni muchísimo menos. Ahora hay que elegir a Alejandro como alcalde de Selaya y a Miguel Ángel como presidente de Cantabria. Los demás vienen por aquí a vender su moto, a decir y prometer muchísimas cosas que luego realmente jamás cumplen. Y la demostración es lo que os digo. De Cantabria, en las Cortes Generales, no se habla. Existen cuatro senadores mudos y cuatro diputados mudos. Y esa es la realidad. Y es la realidad que hay que transmitir. Y que no os dejen engañar tampoco. Cuando lleguen las elecciones generales, los de Cantabria no vamos a elegir ni a Feijó ni a Pedro Sánchez. Vamos a elegir a unos diputados y a unos senadores que van a representar allí a los cántabros. Y tendremos que elegir a unos que hablen de Cantabria y que defiendan esta tierra y no a unos señores mudos que van a hacer lo que les mandan desde Madrid. Y esa es la gran diferencia que tenemos los regionalistas. A nosotros no nos manda nadie. Nos mandamos nosotros mismos y cuidamos por los intereses de Cantabria. Y dentro de esos intereses de Cantabria hemos luchado y se han conseguido muchas cosas. Muchas cosas que quizás ahora no las estamos viendo porque no han llegado todavía, como decía Miguel Ángel, por ejemplo, las obras del AVE están en ejecución. Claro que es una cosa que los cántabros no vemos porque las obras están todavía entre Palencia y Adalto del Rey. Y yo que todas las semanas bajo a Madrid os puedo asegurar que está en las palas y se está trabajando. Cosa que hasta ahora nunca se había hecho absolutamente nada. Por lo tanto, eso está en marcha. Y eso está en marcha porque estamos nosotros. Pero está en marcha también, no está en marcha, se ha acabado ya, el pago de la deuda de Valdecilla. La deuda de Valdecilla se paga porque gracias a la necesidad de un voto, tanto de Mazón en el Congreso, para aprobar los presupuestos, que luego llegan al Senado y pasa lo mismo, pues vía enmienda se ha conseguido que ese dinero ya esté en la caja de todos los cántabros. Y hemos conseguido que el dinero que nos debía Montoro, porque no devolvió el IVA que correspondía a nuestra comunidad autónoma, pues también esté en la caja. Y algo muy importante, que no nos falte el agua. Ese bien escaso que veremos con el paso de los años, aunque ahora esté lloviendo, sabéis que el agua va a ser un problema, un problema grave, no solo a la hora de que llueva y haya comida para el ganado, sino también para nuestro propio consumo. Y hemos conseguido que nos pague el Gobierno ese trasvase desde el pantano del Ebro, ese pantano que tenemos ahí, que es de Cantabria, y que está para abastecer al Mediterráneo y no abastecer a los cántabros, pues vía enmienda Mazón consiguió que ese agua también nos llegue a los cántabros. Y eso es una labor gracias a los regionalistas. Y otra de las cosas de las que nos tenemos que sentir orgullosos, aunque no lo hayamos conseguido, Guillermo, es que si hemos dado la matraca con el tema del lobo, y yo personalmente, con la ministra Rivera, a la hora de exigir que se saque el lobo del ESPRE, aunque esto os hablará más Guillermo, que lo tiene más empapado que yo, pero la realidad es que si no hemos dado la matraca, venga Dios y lo vea con este tema tan injusto para el sector ganadero, como es el que no nos dejen hacer ese control, que es más que necesario a la hora de que no nos maten las vacas, los caballos, los potros, las ovejas, etcétera, etcétera. También, una de las cosas que yo creo que la sociedad y nosotros como lo que buscamos en nuestra vida, que es el alimento, tener que comer, lo primero, tener una buena sanidad, una buena educación, pero también tener seguridad, y cuando hablo de seguridad, lo que no podemos permitir, ya ya hemos estado dando la matraca, y yo creo que estamos consiguiendo doblegar esa situación, pues es que en los pueblos que tenéis, cuarteles, pues siga habiendo guardias civiles, siga habiendo dónde poder ir en caso de tener necesidad y seguridad en nuestras casas. Yo no sé si aquí en Selaya tenéis problemas de ocupas, pero Meruelo, de donde vengo, pues sí tenemos algún problema de ocupas, y creemos que es más que necesario, entre todos, intentar que esa lacra que supone, no solo que te ocupen la vivienda, sino que también vivir en torno a esos lugares donde hay ocupas, pues se necesita seguridad y leyes que hagan que los ocupas, en 72 horas como mucho, se les pueda desalojar. Y en eso hemos presentado enmiendas a la ley de vivienda en el Senado, pues para corregir eso. No veo que podemos ir, si el PSOE esté mucho por la labor, pero por lo menos nosotros hemos intentado en todo momento que sea así y que podamos dar mayor seguridad a todos y cada uno de nuestros vecinos, de los vecinos de Cantabria. No me va a extender mucho más, Alejandro, que hoy el protagonista eres tú. Simplemente decir que os animo a que, como he dicho antes, seáis de aquí al domingo altavoces y que convenzcáis a todos los que sea posible de que es necesario seguir avanzando, y seguir avanzando es votar al Partido Regionalista de Cantabria. Cuando, además, podemos correr el riesgo de que, si suman 18 los amigos de Vox y del PP, pues entrar en una etapa un poco oscura, como están viviendo las comunidades autónomas. Y, además, se da la circunstancia de que tanto la señora Buruaga, a la que veo que solo la ponen siluetas, no la ponen la cara, no sé por qué, los demás ponemos el careto, aunque no seamos guapos, la señora Buruaga y la señora Leticia ya estuvieron gobernando, una de vicepresidenta y otra de consejera de presidencia, en el gobierno del 2011 al 2015. Y una de las cuestiones que más se notó, si recordáis, pues fue una época de recortes, una época de paro, una época, sí que era cierto que había una época de crisis, pero la crisis la tuvieron que soportar los ciudadanos haciendo todo lo contrario de lo que prometieron, subiendo los impuestos, poniendo el céntimo sanitario, que luego la justicia se lo echó atrás, creando, yo que vengo de la rama de la educación, que soy profesor, recortes en el sistema educativo, aumento de las horas de docente, recortes de profesores, en definitiva, un sin Dios que estas señoras lo único que pueden hacer es volver hacia esa política que ya conocemos y que ya hicieron cuando estuvieron gobernando. Por tanto, sería triste volver a esa etapa, y sobre todo también cuando escuchas que los de vos no creen en Europa y no creen que tenemos que estar en Europa, ni creen que tiene que ser cantable una comunidad autónoma, se conoce que tenemos que volver hacia Valladolid, a hacer nuestras gestiones. Si ya tendremos problemas para bajar a Santander, imaginaos que tenemos que ir a Valladolid. Pero Europa, y esto hay que reconocérselo, en esta crisis, pues ha dado dinero y está dando dinero para intentar salir de la misma. ¿Qué sería de los ganaderos, yo que soy hijo de ganadero y que me he criado entre vacas, qué sería de los ganaderos sin las ayudas de la PAC, qué sería de la industria, del turismo, sin todas las ayudas de los fondos que están llegando, si, como dicen los de vos, no pintamos nada en Europa? Si resulta que cuando tenemos que ir a la Unión y estar todos juntos, nosotros queremos separarnos. Me recuerda que yo soy profesor de Historia, cuando estudiábamos la época de Franco y la autarquía, en la que España se autoabastecía, pues no creo que nadie quiera volver a una etapa de cartillas de racionamiento y todo lo que significaba que no llegase nada del exterior. Por lo tanto, os pido que tenemos que seguir avanzando. Creo que habíamos cometido errores. Como todo en la vida, siempre cometemos errores, pero yo creo que superan los aciertos a los errores. Y lo que se trata ahora es de el próximo Gobierno, que sigamos los regionalistas, que esté Alejandro aquí de alcalde y, entre todos, conseguir y mejorar la calidad de vida, no solo de los vecinos de Cantabria, sino en especial de los vecinos de Selaya, que sois los que estáis aquí de la Universidad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.